Libro de los Hechos, Capítulo 11 Pedro explica su comportamiento. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron diciendo, Entraste en casa de hombres incirreconcisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en trance una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, rectiles y aves. Luego oí una voz que me decía, Levántate Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez, insistió la voz del cielo, Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces, y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que de Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos, y entraron en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa había aparecido un ángel, que le dijo, Manda a alguien a Jope, para hacer venir a Simón, también llamado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces se recordó lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, Así que también a los no judíos ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos, algunas personas de Cipre y de Sirene, que al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó, y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, un gran número de personas, aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, se reunieron los dos con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie, y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo.